Buenas tardes, abanquinos. Mi nombre es Iroger y él es el colega Mauren, de la Frente Emblemática Educacional de la Universidad de Miguel Grau de Abancay, Segundaria Lever, Front Room D. Bueno, querida familia abanquina, como ya sabemos, nuestra hermosa ciudad de Abancay, ubicada en el departamento de Apurímac, alberga hermosos lugares turísticos para ser visitados en familia, como los que les mostraremos a continuación. Pero en esta ocasión nosotros les hablaremos de una de ellas, la cual es la hacienda de Patibamba, uno de los tantos lugares turísticos que se puede encontrar en esta hermosa ciudad de Abancay. Bueno, queridos amigos, en este momento nos dirigimos a la hacienda de Patibamba, la cual fue construida en el siglo XVI y está ubicado en el ámbito de la urbanización Patibamba, en la parte baja de la ciudad de Abancay. Y esta hacienda también es muy conocida por ser partícipe en una de las guerras, conocida como la rebelión de las chicheras, las cuales eran mujeres chicheras que estaban en contra del acaparamiento de sal. Nos encontramos en la puerta principal del colegio Vallejo, por donde haremos ingreso a la casa 100 de Patibamba. ¡Gracias! 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 La casona comprende de dos áreas, la casa vivienda de construcción antigua de estilo colonial con vigas, columnas, escalones de piedra y techos de teja, con distribución de residencia propia de personas de alto nivel económico. y la segunda área que correspondería al trapiche que como podemos observar en el parque posterior se encuentra aquí. Este trapiche se usaba como molino de fabricación de caña de azúcar, azúcar, alcohol y aguardiente de caña de azúcar. Además de estas dos áreas, la casona cuenta con una torre campanario que está construido a base de adobe y caña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!